¿Qué es la hipotermia? ¿Qué es la hipotermia que a todos hoy en día le ponemos un nombre más moderno y más bonito? Entonces, la temática ahora es es la hipotermia y química hipóxica. Tú tienes una hipotermia, ya sea por una rotura de la punta de prendimiento de la presencia, la rotura de los úteros, por el ácido cordón, pero no importa el nombre que tenga, hay una difusión del sistema nervioso central, eso es algo importante. Y entonces, ¿qué es lo que dice este cuadro? Acuérdense que el cerebro es moral, que queremos preservar la oxigenación, todo ese metabolismo de la glucosa en el cerebro, o sea que necesita sangre. Básicamente lo que dice es que nosotros tenemos una autorregulación cerebral, ¿para qué? Para que si en algún momento de hipoxia, o un evento importante de hipoxia, la autorregulación haga que toda esa sangre en el cerebro. Pero hay a veces que se tiene una acidosis muy persistencia, se pierde el criterio de la autorregulación, disminuye la presión y la perfusión cerebral, entonces llegamos a la isquemia o la difusión del sistema nervioso central. Siempre es bueno hablar de estadísticas. Fíjense a nivel global cómo estamos, ya que estamos en la globalización, datos de la OMS, fíjense que causas principales de muerte a nivel neonatal, número uno, prematuridad y bajo peso, seguidas por infecciones neonatales, ceticemia de grupo B, también algunas infecciones virales, y número tres, asfixia. Número cuatro, anomalía con género. Usted sabe que esto depende mucho del país, países desarrollados se mueren menos por infecciones, pero países como el nuestro, en vías de desarrollo, sí aumenta eso. Un poquito data más moderna, la data que le enseñé anterior es a que era del 2004, aquí data del 2003, causa de muerte, lo mismo la Proyección Mundial de la Salud, causa de muerte, y fíjense, que en el periodo neonatal, aquí en Amarillo, los primeros 28 días de vida, es casi igual, prematuridad, número uno, número dos, escena natal, uno número tres, escena natal y número dos, asfixia. O sea que la asfixia es importante, no importa en qué parte del globo terráqueo usted se encuentre, siempre habrá eventos que no se pueden controlar. O sea que en el espacio de 10 años, usted ve como a nivel mundial, asfixia perinatal o disfunción del sistema nervioso central es importante, reconocerlo. Yéndonos a estadísticas de nuestro país, yo estaba tratando de buscar estadísticas un poquito más recientes con la entrevista de, por eso en las encuestas demográficas y nacionales, pero se me hizo bastante difícil con los numeritos del 2013, porque todavía no. ¿Dónde esa no está? No está, solamente esa es la que está aquí. Yo quisiera darle el numerito más adelante, pero yo creo que nosotros compartimos la misma estadística que a nivel mundial. En tres años, siempre es bueno un muestreo de tres años, dos mil y pico de muertos por año, fíjense, número uno, distraje respiratorio, aunque el distraje respiratorio es muy vago, porque un niño sepsis puede tener distraje respiratorio, un niño vacío puede tener distraje respiratorio, pero así no es global. Distraje, sepsis, fíjense, de la asfixia no notar, es el estado de muerte en nuestro país. Estoy llevando del globo terráqueo, hasta la República Dominicana, importante factores de riesgo, esas madres diabéticas, problemas de tiroides, con niños macrosómicos, problemas de preconcepción, tienen factores de riesgo de hacer este tipo de eventos. También embarazo múltiple, recuerden que hoy en día están todos invitados, los instructores de población, hay mucho de eso. Y a veces la cesárea de emergencia puede ocurrir, sobre todo si están pedazos por Álex de esos muchachos, puede ocurrir. Entonces, siempre lo pongo, y aquí que hay estudiantes, que a pesar de que hoy en día usted tiene una resonancia, o aquí que están poniendo un PET scan, o podemos estudiar el genoma con el exoma, oye, no se olvide el examen físico, poniendo la mano, poniendo los dedos, todavía usted puede hacer un buen diagnóstico. Eso lo aplica también al oficio, porque no es lo mismo un niño que esté, que ahorita va a haber fotos, que se esté moviendo muy bien, a un niño que esté a México, que tenga esquimosos por todos lados. La evaluación del Sarnat, es algo que lo voy a discutir ahora, que clasifica la disfunción del sistema nervioso, en el M, moderado o severa. Hay varias cosas en la categoría, usted ve el nivel de conciencia, aquí en las dos columnas, tanto moderado como severa, la actividad espontánea, si se mueve, si no se mueve, cómo está la postura, si está en flexión, o no está en flexión. Fíjense, cuando el niño está desagradable, inclusive tiene una extensión completa. Hay algo más rojito, yo lo pongo rojito, porque son cosas que son más prácticas en el examen. El reflejo, usted va al reflejo del mono, casi no lo tiene, cuando succiona, no succiona, usted le pone una lucecita en la pupila, están mióticas, o a veces si la desagraduría es muy severa, no reacciona. Tiene cambios autonómicos importantes a nivel cardíaco, radicaria sobre todo. Usted sabe que también cuando no hay variabilidad cardíaca, no es muy bueno no tener variabilidad. El cardiólogo, por ejemplo, es muy malo si usted está muy talclicálico, muy malo si está muy radicálico, o si se queda estacionado y no hay variabilidad. Y entonces, un niño que necesita un ventilador, sobre todo, pues una apnea, es un niño que probablemente tenga una secundilla severa. Aquí una fotito, mire el leve, realmente usted ve que está prácticamente bien, el moderada en extensión, y mire la equimosis del grado severo. Siempre hay estudios guayomantes, el examen físico es importante. A nivel del laboratorio, recuerden que son importantes únicos, tener una trastirena por encima de 1.5, que hable de daño tisular renal, está también la resonancia magnética, que hay cambios sobre todo, cuarto, quinto día, a nivel de ácido basado profundo, a nivel de cápsula interna, que va de materia blanca. Y el electrocefalograma, a veces puede estar flato, puede estar liso, puede tener convulsiones. Entonces, la resonancia magnética, es difícil en nuestro país, aunque a pesar de que tenemos más resonancia magnética hoy en día, no a todo el mundo se le puede hacer, pero idealmente, si, como le expliqué, orienta a nivel de logaritmos basales, o del famoso plic, o se le puede hacer a nivel de captación, si eso está presente, hay un puro pronóstico de parálisis cerebral. Pero lo único que le digo, que donde yo laboro, ahora estamos poniendo una resonancia, y este problema del lugar en este país, eso es difícil, o sea, que medio va. Aquí un ejemplo, en nuestro hospital de Cincinnati, un resonador portátil, el Cincinnati Chobers, tiene una resonancia en la unidad neonatal, o sea, que usted ve al niño ahí, está en un cuidado intensivo, y usted dice, no, mira, sí, lo estamos enfriando, lo estamos a fixar, el día 4, ok, resonancia, y lo bajan de su, unita, y lo llevan a resonador, le aplica la resonancia ahí mismo, con un monitor, que no interfiere el magneto, fíjese ese monitor, no interfiere, lo estamos, a ese paciente que está intubado, y aquí viene ese resonador, no una resonancia grande, sino una resonancia pequeñita, y eso está, dentro de la unidad neonatal del hospital. Entonces, la pregunta, ok, sabemos, ya le expliqué, existe un problema de asfixia a nivel del globo teráctico, inclusive en la República Dominicana, en constancia, lo sabemos identificar, ya sea con examen físico, estudio coagulante, entonces, ahora, ¿qué ofrecer? Podemos enfriar, que le voy a hablar un poquito sobre eso, existen dos tipos de enfriamiento, la parte selectiva craneal, lo llaman el cool cap, que fíjense como, le ponemos en la cabecita, y enfriamos ahí, o está lo que se llama, el whole body hypothermia, o la manda del cuerpo entero, fíjense que eso así, esa es la manda ahí, azulita. Entonces, algo importante, a mí me gusta llevar algo, algún mensaje, si se van a recordar de algo, el niño que presenta la física, y va a ver que enfriarlo, hay que hacerlo antes de las primeras seis horas de vida, ¿por qué? Porque toda esta excitoticidad, hay muchísimas neurotransmisores, tipo glutamato, calcio, óxido nítrico, que estimulan a ese cerebro, ese cerebro está muy excitado, muy excitado, entonces, ¿qué pasa? Eso conlleva activación de estas pasas, difusión mitocondrial, poca energía celular, y a éxito, oxicidad, entonces, si usted tiene más postosis, va a haber más daño neuronal, pero ¿qué pasa? Eso ocurre durante esas primeras seis horas, sobre todo, entonces, importantísimo, si usted tiene un pacientico, durante las primeras seis horas de vida, lo importante, es mandarlo y enfriarlo antes de eso, porque se ha visto que, es mejor, y si usted está ahí afuera, si tiene un paciente, usted está en San Pedro, está en Higüey, no lo caliente, paguele la incubadora, entonces, aquí, el síntesis que hace la hipotermia, disminuye el metabolismo cerebral, porque disminuye, los transmisores excitatorios, excitatorios, tipo glutamato, inhibe la capasa, entonces, hay menos postosis, o destrucción celular, de nuestras neuronas, aquí comenzamos, 2005, un viaje al 2005, aquí fueron, que se juntaron, varias gente, oye, pero tenemos que hacer algo, con la hipotermia, entonces, varios científicos, de diferentes países, esto es un estudio publicado, en el Lancet, de Nueva Zelanda, Inglaterra, alrededor de 200 y pico de pacientes, sobre todo, niños, por encima de 36 semanas, que tenían menos de 6 horas, con la asfixia, que tenían un déficit de base, menos de 16, examen físico, de encefalopatía moderada, severa, o con electroencefalografía, anormal, o convulsionando, si lo enfriamos, que pasa a los 18 meses, lo mismo, en Estados Unidos, 16 centros, esto es publicación, de New England, la doctora Shankaran, está en Detroit, y es una de las, las investigadoras primarias, de 16 centros, del NICHD, o el, como 16 centros de investigación, y hospitales universitarios, de Estados Unidos, más o menos lo mismo, mayor de 36 semanas, mismo criterio de inclusión, exceso de base, menos de 16, que pasaba con estos niños, a los 18, 22 meses, pero en los ingleses, también, un número mayor, 325, lo mismo, si usted tuvo el insulto, antes de 6 horas, y tiene clínicamente, encefalopatía moderada, severa, que pasaría, a los 18 meses, entonces, aquí están los resultados primarios, el grupo control, preso de hipotermia, del primer estudio, que le mencioné, del autraliano, Nueva Zelanda, el Cool Cap, fíjense, en barrita azul, muerto de discapacidad, en la barrita rosada, el IQ, índice mental, menos de 70, con un examen de Billy, que es lo que se hace modernamente, y parálisis cerebral, fíjense, que el grupo de hipotermia, mucho menos, que el control, menos muerto, menos, IQ, mejor, y menos parálisis cerebral, pero eso no se limitó a la ley, yo también, se reprodujo en el estudio, de Estados Unidos, los mismos variables, el grupo hipotermia, de su control, todas sus guajitas, a nivel vertical, había, menos, de sus problemas, en el grupo, que se enfriaba, lo mismo, en el Toby Trail, en Inglaterra, el grupo de hipotermia, menos parálisis cerebral, menos problemas con IQ, y muerto de discapacidad, a 18 meses, un problema importante, ¿a qué llamamos discapacidad? hay discapacidades, de los cognitivos mayores, pero sobre todo, ellos se enfocaban, en la parte motora, parte parálisis cerebral, y ahorita, yo hablo de estudios, más recientes todavía, pero, haciéndole la historia, de cuando se comenzó, cinco años, después más tarde, fíjense que aquí, con los tres estudios, Culka, Penis Institute, Toby Trail, combinado, ya me dicen, menos parálisis cerebral, el grupo que se enfriaba, tenía un 50% menos chance, de tener una discapacidad, neurocomitiva mayor, overse ratio relativo, menos de uno, o sea que estadísticamente significativo, protocolo, mucha gente se me dice, oye, ¿cómo enfriamos a ese muchacho? 33.5 grados, tres días, y un recalentamiento, volatil, en el tercer día, seis horas. Siempre uno se pregunta, oye, pero imagínate, tú diciéndole a un pediatra, que tú me vas a enfriar a ese muchacho, si a mí me enseñaron, en la escuela de medicina, acidosis, enfriamiento, igual acidosis, la normotermia, hay que regular a ese muchacho, la temperatura, mantéselo caliente, en el cual es que hay que tener una fisiopatología totalmente diferente, o sea, que en este caso, sí, pero podemos ir por tensión, esos muchachos a veces, no orinan, tienen anuria, hay que ponerlo más opresores, esa acidosis metabólica, también conllevan a síndrome de inapropiedad de H, que hay que retener un poquito el líquido, entonces, a veces convulsionan, que tenemos que ponerle anticonvulsionante, y guagulopatía, pero eso no se ve honestamente tan frecuente, ese es el primer paciente, la clica marina, ahora que enfriamos, ese, nosotros tenemos el whole body hypothermia, o la manta entera, fíjense ahí, enterita, ese paciente, una de mis colegas, la doctora Sánchez, tenía un prolapso del cordón, a las 2 de la mañana, que siempre las cosas pasan a las 2 de la mañana, negro, básicamente, así es, del pantalón del color, negrecito, una excelente reanimación, que es parte inicial, de cualquier sustitución, lo reanimó su pleno, en tubo, en la monitora de adrenalina, sacó al muchacho, y cuando yo llego ya frecuito, y digo, oye Sancho, buen trabajo, muy bonito, pero me hizo un minuto, porque no lo vio, a abgar 0, 1 y 3, a 10 minutos, yo no, no, pero eso fue hace 2 horas, vamos a enfriar, entonces aquí en la maquinita, también de Cincinnati, Cincinnati Sub-Zero, ventilador, y el niño, fíjense que él está así, en esa posición, él no se movía, o sea, que estaba en flexión, entonces aquí, esto es un videíto, de eso, la gente empieza a ver eso, eso es convulsión, realmente eso no es tanto convulsión, lo que pasa es que el frío, te da ese tremor, así te da ese tremor, no todo es convulsión, eso es importante, entonces el muchacho, se pudo ir para su casa, se fue comiendo, que si me ve la gente, la liga de la leche, esa foto está me jodando, porque no fue, pero entonces después, y ese paciente dijo, no era mío, era paciente de un colega, pero lo ayudamos, y yo le dije, oye, por favor, cuando, la próxima vez que tú lo vas llamando, le voy a tomar una foto, a ver cómo sigue, entonces, fue a mi consultorio, eso fue a los 11 meses de edad, y yo le dije, muchacho, pero tú y yo no se veía, mira, caminando ya casi a los 11 meses, se llama César, eso a los 11 meses, y yo siempre le pregunto, como yo no le hice a mi, tenía paciente menos, yo siempre le pregunto, él está muy bien, es el primer paciente, que se enfrió de la República Dominicana, pero no todo lo que le llegue a sobra, y ahorita el doctor, Hernández va a hablar, de hipertensión pulmonar, ese tipo de cosas, esos niños con asfixia, hacen hipertensión pulmonar, y eso te demora, un poquito en cuadro, ahí atrás está el oxido nitrico, aquí está la hipotermia, por ejemplo, eso fue un segundo niño, que enfrió, tenía una hipertensión pulmonar, del crao, y falleció lamentablemente, o sea, que no significa, que todo el mundo que te enfría, es una garantía, pero por lo menos, le está ofreciendo un chance, de que ese niño, pueda tener una vida mucho mejor, entonces la pregunta es la siguiente, oye, no, no, a mí me hablaron, esos estudios son de 18 meses, háblame de niños más grandes, qué pasa, 2012, la misma doctora Shankara, increíble, como de 280 niños, ella consiguió, darle seguimiento, a 6 o 7 años, 190 niños, que se enfriaron, eso está increíble, entonces la pregunta era, qué pasa con esos muchachos, con el IQ, se mueren, no se mueren, entonces, qué pasa, fíjense, hipotermia, menos muerte, y estadísticamente significante, menos paralice cerebral, comparado control, hace 6 o 7 años, entonces, qué nos reconfirma esto, es importante, no tenemos acá, ahora otra cosa, que funcione la atención, pero funciona, porque diploía la muerte, no incrementa la tasa de equivoacito, y por eso, todavía lo utilizamos, la gente de Inglaterra, no se me dieron a matar, todo el trabajo, qué pasa con esos muchachos, de los 325 niños, que ellos friaron inicialmente, tuvieron resultados de 277, ellos estaban buscando, un punto de partida, de si tenían un IQ, por encima de 85, y tuvieron un IQ mayor, ese grupo, que se ya infrió, supervivencia, sin daño neurológico, el grupo de hipotermia, tenía menos parálisis cerebral, y menos daño neurológico, desarrollo neurocognitivo, yo le estoy poniendo, el slide inicial, de 18 meses, versus el slide, a los 6 o 7 años, y fíjense, que tanto los 18 meses, si usted lo enfría, menos discapacidad, y supervivencia, sin daño neurológico, en otras palabras, menos discapacidad, a los 6 o 7 años, también se mantiene al efecto, casi los mismos números, entonces la pregunta, es la siguiente, oye, pero ya que estamos avanzando, el hipotermia, y si lo enfriamos, por maté, si lo enfriamos, no hay 3 días, por 5 días, o no, 3, 5, eso es un número, vamos enfriando a 32, a ver que pasa, entonces la pregunta era, si lo enfriamos por más tiempo, o lo enfriamos más profundo, que pasa, entonces fíjense, este estudio, publicado recientemente, 2014 en diciembre, en el llamo, hacía lo siguiente, 4 subgrupos, un grupo, a la tradición, 33, 5 y 3 días, otro a más bajito, 32, otro a más prolongado, a 5 días, y otro a más bajito, y más prolongado, fíjense, que a medida que iba aumentando, se aumentaba la muerte, en esos grupos, o sea, que si usted enfriaba, a un niño a 32 grados, esos niños se morían más rápido, que los de 33, si los enfriaba, a 120 horas, no hay chance de morirse, y si ustedes dijeron, no, espérate, parece que nosotros, tenemos el clavo, que a 33.5, o que se enfriaron, entonces, que hicieron con ese trial, lo operaron, yo creo que este tipo, de ensayo clínico, es muy importante, porque no solamente, la información, es que se debe hacer, la información, es que no se debe hacer, o sea, sabemos que no debemos, enfriar por tanto tiempo, y no enfriar tan profundo, entonces, yo pienso, que eso es algo de valor, que se debe de saber, entonces la pregunta, es porque, tú me estás diciendo, que la mitad del muchacho, que te enfrié, no le va a ir mal, no va a tener un IQ también, vida sin parálisis cerebral, pero que pasa, con la otra mitad, vamos a buscar terapia, con ayudante, cosas que mejoren, entonces, hay muchas cosas, que están en estudio, los chinos, dan con elitropagetina, la elitropagetina, a todos, se lo quieren sacado, el hidro de oxido nítrico, fíjense, que la misma melatonina, los pulinol, el tupiramato, entonces, aquí, hay un gráfico, donde nos vamos a hacer, la neuronal, y aquí tenemos, mecanismos de inflamación, por todos los lados, a nivel de la membrana, y a nivel intracelular, desde el oxido nítrico, la activación, y el superóxido, o los radicales libres, entonces, que hacen toda esa medicina, el lopurinol, bloquea radicales libres, por ejemplo, aquí, hay, aquí hay un, los pluronics, eso es importante, eso es un estabilizador, de la membrana, que hace que, la membrana no se desintegre, vamos a ir mucho en el futuro, yo pienso, de pluronics, se está haciendo mucho ensayo, la melatonina, que es una apoptosis, entonces, todo lo que se está haciendo, es para mejorar esa inflamación, y esa excitabilidad, de la neurona, entonces, ya, finalizando, porque también me dicen, que si uno habla mucho, es malo, el, recordarles que el tratamiento, del, la desagrofía química, no solamente es la hipotermia, sino hay que ventilar, a ese niño adecuadamente, que esos órganos se perfunden, estén orinando bien, si está convulsionando, controlarle las convulsiones, si tienen síndrome inapropiado, y una buena nutrición, aunque es súper importante, por eso, entonces, que yo concluyo, sabemos que ya, les he dado 18 meses, así o 7 años, de que, el protocolo de hipotermia, disminuye la discapacidad, y la mortalidad, en la hecefalomática, isquémica moderada severa, el mismo mensaje le dejo, enfermamiento temprano, y yo pienso, que nuestros hospitales, deben de contar con hipotermia, porque no es lo mismo, que usted tenga un niño, con parálisis cerebral, y una máquina, que lo que vale son 10 mil, 15 mil dólares, a tú, tener un niño, con parálisis cerebral, que te cuesta, una millonada, entonces, nosotros solamente, hemos enfriado, cuatro niños, en nuestro país, yo tuve la oportunidad, de ir a México, a dar, esta misma charla, pero un poquito diferente, la día en Puebla, en el hospital Ángeles, a un congreso internacional, y en México, en el imperio, hay, como los siete centros, que están enfriando, y el imperio, que es uno, de sus máximos, solamente tiene siete, o sea, que han comenzado, a enfriar, pero ya eso comenzó, porque, la República Dominicana, no lo puede hacer, entonces, yo pienso, que eso es lo que, que se tiene que estar haciendo.